Bueno, la semana pasada hablamos de cómo conseguir un préstamo para poner su negocio a través del SBA y hoy, muy importante, cuando ya lo tenga, contar con la ayuda necesaria para que triunfe comercialmente. Recibimos a Carlos Guamán, quien nos dice cuál es la mejor manera de lograrlo. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Así es, la mejor estrategia que uno puede utilizar es tener los asesores. Uno de ellos es el asesor contable, el asesor tributario y el asesor de marketing. Estas personas les van a ayudar a que su negocio crezca. Pero muchas personas, muchos comerciantes piensan que esto, un asesor profesional, no es para ellos. ¿Qué les puedes decir aquí? Lo que le podemos decir que tiene que desde pequeños, de que uno va creciendo con el negocio, debe ayudarse de una persona que lo guíe, lo lleve a lograr el éxito de su negocio. Esto es un asesor financiero y un asesor contable. Efectivamente. Bueno, tenemos una pregunta del público. Es de Antonio Carino. Gracias. ¿Debería de tener un asesor profesional al principio o nada más cuando ya tenga un problema? Cuando tenga un problema, a lo mejor le salen más caros los chivos que los tamales. Así es. Por eso, antes de que nosotros lleguemos al problema, deberíamos de buscar una persona que nos guíe para evitar llegar a ese punto y así mejor evitar ese problema con mejores asesorías. ¿Y es muy costoso? No es costoso. El más costoso sale teniendo el problema a que lograr llegar a ese punto. Mejor es asesorarse bien paso por paso qué es lo que debería hacer su negocio para que logre el éxito financiero. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de elegir a un asesor financiero? Primero hay que analizar la situación, tener el conocimiento garantizado, confirme la información, llévese muy bien con él y los números deben estar en claro. Desde el principio. Desde el principio. Muchos de ellos, tengo entendido, ofrecen paquetes. Exactamente. A veces piden paquetes financieros o paquetes tributarios o paquetes contables. Uno debe saber exactamente cuál es el mejor para uno. No puede agarrar un combo. A veces es necesario solo tomar un punto en específico o a veces es conveniente tener todo el paquete completo. Pero definitivamente lo mejor es un asesor profesional desde el principio. Desde el principio. Este asesor lo va a llegar a lograr el éxito. Debe estar usted junto con alguien para así poder llegar al éxito. Ya lo sabe. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Vamos a mensajes. Gracias. 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 Gracias.